¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, empezamos de vuelta con un nuevo video, queremos esto porque aquí siempre viene alguno, muerto, 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 bien, 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 lindas bajas, ok. No me la creo tío, es como que me matas así, parguela, como esto, aquí arriba. Madre mía. Me ha tocado esto. Bien. Vale, tenemos el AW este. Ok, le estamos haciendo bien aquí. Vale. No me la creo tío, es que siempre me matan en la Esquerosa de ahí. Me caló pero... Muerto. Pero si matamos a esos chavales. Muerto, genial, 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 genial. No me la creo, siempre me pilla este tío, este tío es bueno porque siempre me pilla aquí. Muerto. Bueno, victoria, que sea. Pensaba que me había perdido tío. Bueno, 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 no seremos bestias, par de en este minijuego. Lo dudó mucho, lo dudó mucho pero vamos a ver si alguien pilla ahí. No me la creo, siempre me pilla el otro. Por detrás se me olvidó que salen por ahí. Pillamos este que andaba imprevisto aquí. Bueno, no, le maté con bomba. Vale, mato... Me mataron por detrás tío. Es que con que te pillen por detrás, pierdes, ¿sabes? Pero mi equipo está dando una lucha increíble tío. Por eso la tiré aquí y pasa que murieron. Muerto. No me la creo, tío. Siempre me mata que la asquerosa es ese tío. Nos empataron chavales porque tienen B, tienen B y nosotros no tenemos B. Uf. Muerto, pero me mata el otro, ¿verdad? Por detrás. Voy a ir... Creo que perdimos, no sé si... Es exactamente, iba a ir por la C. Vale. Saco lanzapapas. ¿Pero qué dices, tío? Camper desgraciado, macho. ¡Derrota! ¿Cómo que derrota, tío? Si yo me voy ganando, macho. Por cierto, por dios, si estamos en partida igualada... ¿Qué quieres significar? Significar, si sé vocalizar. Que no estoy en partida normal, que aquí salen unos cuantos bots. Y en partida igualada no sale casi ni un bot. Que significa que... Solo son pros. Los asquerosos. Así que le vamos a dar un modo por equipos a mover. Iniciamos, muchachos. Vamos a ver si podemos ganarla. Siempre hay tíos. Por si acaso pilla algo... Por si acaso viene alguien por aquí. Pido ahí. Por si acaso siempre... Aparecen aquí. Me cago todo. Siempre aparece uno ahí. Baja normal. No me la creo, tío. Y me sale el otro asqueroso ahí enfrente, tío. Es que no se puede hacer... Muerto. Bien. No me la creo. Y el otro en la ventanita, tío. El otro en la ventana. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Me protegí. Bueno, tú. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices, chaval? Vete a cagar, hijo. Vete a cagar. ¿Pero qué dices, tío? Me mata el otro asqueroso por detrás. ¿Pero qué dices, tío? Si estaba protegido. Perdónese. En la partida anterior lo dejé así. Solo que perdí. Perdónese. No se que está pasando el día de hoy. porque cada vez viene alguien aquí y se los come muerte, baja normal cubro, salgo tiro humo a mis compañeros ahí vigilo, no sale nadie alguien se come una bomba baja normal por detrás no hay nadie son dos, me cago en todos si alguien aparece por ahí lo reviento no me la creo y me cae ahí tío vamos a matar al compañero por detrás si alguien viene por aquí se muere baja normal, genial me agacho, corro no me la creo, me mata porque el otro compañero dejó de disparar si alguien se desoma ahí, se come esa bomba baja normal, ayuda a mi compañero, bien bien, me está estorando este tío bien, no puedo hacer nada acá pasa aquí uno baja normal, ayuda al otro compañero lo normal, exactamente bueno 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 madre mía quíramelo ahí me mata me mata, no sé cuánto me mata, sí baja normal, se la quita a mi compañero pero lo dejan sobrevivir vale esta la ganamos baja normal vale está aquí, no me la creo, eran dos contra mi solo tío, no podía hacer nada vale victoria genial, genial, genial chavales victoria bien, bien, bien con esta partida yo me despido chavales vamos a ver ya se le va la última kit chai bien, 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 bien con esta última kit bueno con esta última con esta última partida yo me despido con este video espero que les haya gustado compartirlo con tu amigo porque acaso habrá sido así dejar un buen like que siempre ayuda para traer más skyduty que estamos aquí estoy esperando el modo zombie con una vez modo zombie directo en el canal chavales así que espero que les haya gustado para segundo nada por 200 puntos con todos de wl y chao adiós y